bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a aprender cómo instalar un sistema operativo en nuestra computadora desde una usb ya no utilizando dvds o cds en caso de windows xp o anteriores muy bien esto es bastante sencillo vamos a utilizar una aplicación llamada rufus les dejo en la descripción del vídeo un enlace a la página oficial de los desarrolladores de este programa para que no tengan ningún problema al descargar esta aplicación no va a haber publicidad no va a haber nada de nada nada extraño en el navegador vamos a ver la página web de esta manera es una aplicación bastante sencilla bastante recomendada para lo que vamos a hacer en este tutorial y bastante ligera no pesa ni siquiera un mega en la sección de descargas van a descargar la más actual la versión más actual de este programa hasta el día de hoy 8 de septiembre del 2018 es la 3.1 van a descargar la que ustedes necesiten la portátil o la instalable yo les recomiendo la portátil porque realmente no es un programa que tengamos que tener instalado en el disco duro para que funcione correctamente y en fin una vez descargada como lo pueden ver aquí ya la tengo descargada va a aparecer con este iconito y vamos a tener que hacer doble clic para ejecutarla y actual y automáticamente nos va a aparecer el control de cuentas de usuario para pues poder ejecutarla con este tipo de permisos vamos a permitirle el acceso a la aplicación y es bastante sencillo simplemente conectan una usb que sea que sea de la cantidad de gigas que necesiten para grabar su sistema operativo es decir hay sistemas operativos que requieren menos o más cantidad de gigas en una usb para poder grabarse por ejemplo windows 10 necesita me parece por lo menos 8 gigas windows vista necesita por lo menos 4 gigas y me parece que windows xp puede grabarse en una memoria de de menos de un giga pero en fin eso es algo que ustedes tendrán que investigar antes de pues instalar o grabar el sistema operativo para instalarlo desde una usb en mi caso va a ser un ejemplo va a bastante sencillo no se limita a los sistemas operativos de windows esta aplicación pueden utilizar pues bastantes sistemas en base a unix como lo es fedora o como lo es ubuntu verdad pueden instalar incluso aplicaciones o sistemas operativos portables como los llamo yo para el rescate de un sistema operativo hecho y derecho como lo puede ser windows o ubuntu es decir como hayrens que es una aplicación de rescate en caso de que nuestro sistema operativo no pueda arrancar por x o y razón algún virus alguna librería borrada y podamos correr este tipo de sistemas operativos portables arrancables para poder reparar nuestro sistema operativo en alguna otra ocasión podré traer otro vídeo para mostrarles cómo es que estos sistemas operativos funcionan y cómo nos pueden ayudar cómo nos pueden salvar de una situación bastante pues incómoda para nosotros pero ese es harina de otro costal en fin dentro de la de la interfaz de usuario de este programa tenemos dos secciones propiedades de la unidad y opciones de formateo en propiedades de la unidad vamos a seleccionar nuestra usb en este caso es una de 7.6 gigas una data y vamos a seleccionar nuestro archivo iso nuestro sistema operativo que ya descargamos anteriormente bien entonces vamos a darle un clic en seleccionar para buscar nuestra imagen iso y como pueden ver en mi carpeta de sistemas operativos tengo bastantes desde betas de windows vista windows 98 incluso james boot como ya les había mencionado de lc boot que también es otro otro sistema operativo portable para ayudar a rescatar otros sistemas operativos hechos y derechos ubuntu windows como como normalmente tenemos todos los que estamos en este mundillo en fin yo voy a hacer este ejemplo con windows 8.1 de 64 bits por ejemplo ustedes pueden elegir el que ustedes necesiten pero necesito explicarles una cosa voy a utilizar este este sistema operativo como ejemplo voy a abrirlo y ya me reconoce automáticamente el sistema operativo que quiero instalar en esta usb o grabar en esta usb en opciones de imagen podemos seleccionar dos tipos instalación de windows estándar que es la que todos conocemos o windows to go que es prácticamente iniciar el sistema operativo windows desde nuestra usb para hacer las instalaciones comunes simplemente tenemos que elegir instalación de windows estándar no no voy a explicar un poco más que es windows to go porque no es el objetivo de este tutorial así que instalación de windows estándar para seguir los objetivos de este tutorial ahora esquema de partición aquí es donde yo quisiera explicar un poquito más a fondo está esta opción el esquema de partición es cuando nosotros tenemos una computadora con wifi es decir con este este nuevo sistema de arranque para computadoras que vienen con windows 8 en adelante es decir les voy a dejar una imagen que ejemplifica mejor lo que yo trato de decir que es este tipo de arranque donde ya no nos sale la información de bios de nuestra computadora y después sale la animación de iniciando windows no este este tipo de arranque para identificarlo rápida y fácilmente lo podemos ver cuando nosotros corremos o encendemos nuestra computadora y sale el logo de nuestro de la marca de nuestra computadora y empieza unos circulitos empiezan a cargar el sistema operativo como les digo esto es normalmente cuando nuestra computadora ya viene con windows 8 en adelante por defecto entonces ustedes en base a la imágenes que les voy a mostrar ahorita en pantalla ya están apareciendo van a seleccionar si necesitan gpt o necesitan mbr perdón mbr entonces en este caso windows 8.1 lo elegí porque nos permite utilizar mbr o gpt es decir que podemos utilizar windows 8.1 en computadoras que tengan csm que sean bios viejas lavamos lo podemos decir así o bios nuevas uefi podemos tener este tipo esos dos tipos de vídeos en nuestras computadoras y windows 8.1 va a correr donde es cuando hubiera algún tipo de problema bueno cuando quisiéramos nosotros instalar windows 7 en gpt en computadoras nuevas windows 7 no soporta este tipo de arranque no soporta el arranque wifi es decir que en pocas palabras para poder tener un tipo de arranque uefi tenemos que seleccionar windows 8 en adelante es decir 8.1 8 normal 10 o en fin que sean compatibles con este tipo de arranque windows 8 en adelante dicho esto y aclarando también que de windows 7 para atrás tenemos que seleccionar mbr podemos continuar otra cosita es que si ustedes quieren instalar windows 7 por ejemplo en windows en una computadora con wifi también se puede hacer pero ese también sería un tema para otro nuevo vídeo porque es pues algo algo que también necesito explicar y que pues no no quiero alargar más este vídeo para pues no llegar al objetivo más rápido en este en este tutorial muy bien gracias por por aguantar esta larga explicación y quizá un poco aburrida pero es algo que tienen que saber para que no se confundan al momento de hacer su usb muy bien entonces en mi caso va a ser mbr porque mi computadora es no tiene este tipo de arranque uefi y como pueden ver automáticamente me lo cambia a bios que es lo que yo necesito no a uefi muy bien en opciones de formato vamos a poner si queremos una etiqueta de volumen es decir el nombre de la usb que va a asignarse después de haber instalado el sistema operativo en nuestra usb vamos a ponerle windows 8.1 64 d porque es de 64 bits y bueno en el sistema de archivos ntfs y el tamaño del clúster es por defecto eso no hay que moverle nada ya que lo asigna automáticamente al definir el esquema de partición por ejemplo si yo me voy a gpt lo cambia a fat 32 y el clúster lo deja igual así que como es mbr voy a seguir los estándares de la aplicación no tengo que mover absolutamente nada ya estoy preparado y listo para empezar es decir vamos a dar un clic en empezar y nos va a preguntar si queremos continuar porque va a eliminar obviamente todos los archivos de la usb entonces si ya tenemos si no tenemos nada importante en la usb podemos continuar voy a dar un clic en aceptar y va a empezar a formatear y a instalar o grabar nuestro sistema operativo en la usb este paso va a tardar de 10 minutos hasta 40 minutos 45 minutos media hora depende del tipo de sistema operativo que queramos grabar en la usb y en fin en cuanto esto termine regreso con ustedes y después de una hora con tres minutos le está lista a la unidad como podemos ver en este equipo y ya tenemos windows 8 guión bajo 164 ve como yo lo había dejado voy a intentar actualizar pero no se actualiza el icono no importa debe funcionar correctamente aquí están todos los archivos de instalación y vamos a la cámara de mi celular para corroborar que funcione correctamente una vez terminado podemos cerrar la aplicación y comenzar a utilizar nuestra unidad vamos a ello y lo primero que tenemos que hacer es apagar nuestra computadora apagar el equipo y con la misma usb que tenemos ya pegada porque acabamos de grabar nuestro sistema operativo vamos a arrancar recuerden que en este caso fue mbr porque como pueden ver mi computadora es algo viejita y no soporta todo y todavía uefi se acaba de apagar el equipo voy a encenderlo nuevamente y vamos a ver con qué tecla podemos arrancar mi equipo me parece me parece que es skate ya está arrancando y seleccionamos nuestra usb como pueden ver ya está arrancando el instalador de windows 8.1 y simplemente esperamos mientras arranca quisiera comentarles que quería hacer otro vídeo el fin de semana pasado acerca esa caja que está ahí iba a ser ese unboxing pero el producto nuevo que viene ahí adentro no funciona ya hable con la persona que me lo vendió con la compañía que me lo vendió y me dijeron que el lunes me van a enviar el un nuevo así que pues esperen el unboxing de esa de ese producto bueno ya está arrancando ya están las bolitas que les comentaba y vamos a ver qué tanto tarda aquí está windows 8 y bueno aquí está el programa de instalación ya está funcionando correctamente yo espero que este vídeo les haya funcionado cualquier tipo de pregunta haganmela y con gusto se las responderé gracias por estarse suscribiendo a mi canal gracias por estar comentando a mi canal gracias por estar comentando los vídeos por darle like a facebook les dejo todas mis redes sociales en la descripción de este vídeo también les dejo mi gracias por estar aquí en youtube yo les agradezco bastante que hayan llegado a este punto del vídeo yo también espero que sepan disculpar porque me acabo de cambiar de casa y mi internet es una basura una tremenda basura estoy buscando algún otro proveedor y qué más les puedo decir esperen más proyectos de este lado tengo un playstation 3 que va a venir próximamente en cosas que compro en internet el xbox one lo tengo por ahí también todo derrumbado también necesito hacer ese vídeo pero necesito más herramienta no he tenido mucho tiempo por el trabajo y todas esas cuestiones y bueno el xbox 360 está ahí arriba listo para instalarme el rgh espero que continúen viendo mis vídeos y activen la campanita para que se enteren de los nuevos proyectos que voy a estar subiendo yo soy julio frausto y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo hasta luego adiós